¿Qué es el Sector de las Energías Renovables en Europa y Latinoamérica? WorldWare Recruitment Energy ofrecemos nuestro conocimiento y especialización en el sector de las energías renovables en Europa y Latinoamérica. Ofrecemos nuestra experiencia de más de 10 años de experiencia de cada uno de nuestros consultores en el sector energético. Ofrecemos también nuestro network dentro del sector a nivel de relacionamiento, a niveles gerenciales y directivos, con tomadores de decisión en las principales empresas generadoras del sector, tanto en la parte de desarrolladores de proyectos, IPPs, fondos de inversión. Y ofrecemos una cercanía, rapidez, fuera de mercado, en el sentido de que nuestros clientes valoran mucho la rapidez de nuestras soluciones a los retos que se está enfrentando en la parte de talento en el sector. Principalmente por la rapidez, yo creo que la rapidez es uno de los puntos principales. Puedo entrar a hablar en el conocimiento, especialización, pero cómo está el sector actualmente y la necesidad de contar con profesionales de manera rápida para acometer los proyectos, ya sea en la parte de desarrollo, en la parte de construcción, en la parte de financiamientos o en la parte de gestión de activos. La rapidez es un factor fundamental, ya que nuestro network nos permite acceder a perfiles que si una empresa lo intenta de manera propia, seguramente no llegue. Ya que se ha entrado a un punto en el mercado en el que el candidato es quien decide la empresa, con quien quiere trabajar y se fía mucho de los consejos que reciben de especialistas reconocidos en el mercado como somos los consultores de World War Recruzma de NER. Normalmente, nuestro proceso siempre sigue la misma dinámica. Tenemos una llamada de toma de briefing con el tomador de decisión, con el hiring manager, por parte de la empresa, en la que suele participar el hiring manager, la responsable de recursos humanos y ahí definimos los requerimientos del perfil, las especificaciones y también definimos la estrategia de búsqueda y ofrecemos al cliente diferentes soluciones de cara a la captación de su perfil. Es algo que estamos realizando de manera habitual en el que también estamos ofreciendo, pues no solamente ir a por el perfil de la empresa de enfrente, sino también alternativas de perfil. Un concepto que llamamos lateral talent, en el que estamos también intentando integrar dentro del sector a profesionales provenientes de otros sectores relacionados, como puede ser el sector de infraestructura o el sector de oil and gas. Una vez llevamos a cabo la toma del briefing, definimos unos tiempos con nuestro cliente de presentación de candidatos. Vuelvo a repetir la rapidez, ahí es un factor que nos define. Estamos presentando candidatos entre 5 y 8 días laborables para todos nuestros procesos y una vez que presentamos los candidatos al cliente, tenemos una tasa de conversión alrededor del 90%. El 9 de cada 10 candidatos que presentamos son nuestros clientes que quieren entrevistarlos. Se lleva a cabo el proceso de entrevistas, donde asesoramos tanto al cliente como al candidato de cara a la mejor preparación de la entrevista. Es algo que también estamos ayudando a muchos clientes a que aprendan a hacer entrevistas, que es algo que se da por hecho, pero también ahí estamos ofreciendo ese asesoramiento y conocimiento. Y luego le asesoramos en todo lo que tiene que ver con el proceso de oferta al candidato seleccionado, que es un factor fundamental. Nuestra influencia a la hora de que un candidato tome una oferta u otra es muy importante, ya que algunos candidatos son tan solicitados que pueden llegar a tener entre dos o tres ofertas al mismo tiempo. Entonces, ahí jugamos un papel fundamental apoyando a nuestro cliente en el convencimiento y atracción de ese candidato que quiere ser contratado para que tome la oferta y para que acepte la oferta de parte de nuestro cliente. Y una vez conseguimos que el candidato acepta la oferta, le ayudamos en todo su proceso de incorporación. Pues ahora también estamos ayudando a muchos candidatos internacionales que están llegando a España o candidatos internacionales que están llegando a Colombia, Chile, Italia, Brasil, mercados en los que estamos presentes en su tema de asesoramiento en la parte del relocation, porque este es un sector muy internacional en el que no hay que pensar de manera local a la hora de captación de candidatos, sino que hay que pensar de manera internacional. Entonces, también somos una empresa que yo califico muy humana, muy internacional, muy diversa, en la que tenemos perfiles de diferentes nacionalidades, Brasil, México, España. Somos un equipo muy integral que sobre todo busca ayudar y entendemos esa peculiaridad de lo internacional porque todos hemos vivido en el extranjero. Nuestra experiencia se enfoca principalmente en Europa, en el sur de Europa, en España, Italia y Portugal y en Latinoamérica. En México, Colombia, Chile y ahora Brasil, que es el mercado que estamos abriendo y es el mercado que en el 2023, donde vamos a abrir una nueva oficina en el 2023. Ahora mismo tenemos dos oficinas, la oficina de Madrid, es donde estamos llevando Europa al sur de Europa y nuestra oficina de México, donde estamos llevando Latinoamérica. Nuestro crecimiento va a seguir muy enfocado hacia estos mercados. En Europa estamos viendo oportunidad de crecer hacia el este de Europa y en Latinoamérica, como comentaba Brasil, va a ser el mercado donde vamos a apostar en este próximo año. Creo que hay un factor diferencial y, como comentaba, es el hecho de tener consultores especializados por países y por idiomas. Tenemos un equipo en el que se habla español, inglés, portugués, italiano. Es un equipo multicultural y creo que es un factor diferencial a la hora de atraer candidatos. También nuestra participación continua en eventos. Creo que somos una empresa transgresora en ese sentido, una empresa que ya el sector no nos califica como una empresa de reclutamiento, sino como una empresa de energías renovables que hace reclutamiento. Creo que es algo que nos ha hecho crecer, que nos ha hecho posicionarnos muy bien por esa visión que tenemos de ser consultores especializados en el sector. Esa especialización a través de participación en eventos, a través de seminarios, a través de colaboraciones con universidades, con escuelas, nos ha hecho también llegar a ese punto de especialización. Entonces, el objetivo de este 2023 es seguir consolidando los mercados en los que estamos presentes y seguir creciendo nuevos mercados. Así que ojalá que... Y también en la parte de nuevas tecnologías, que no me quiero olvidar de esa parte.